Me aprobaron el crédito de 5 millones para la moto. ¿Usted no sabe quién me venda una? ¡Listo, terminé! A usted también le queremos aprobar su crédito. Venga al Banco Caja Social, BCSC, su banco amigo, y solicite el suyo para lo que esté necesitando. ¡Uf! ¡Severa moto! ¿Cierto, abuelita? ¡Qué poder!